Hola amigos y amigas, espero que estén bien. La desilusión mata el amor. Esa es mi experiencia. Y la desilusión no es cualquier cosa, ¿no? Porque uno tiene una idea, uno construye una imagen, no solamente física, sino también a nivel emocional y a nivel cognitivo, de valores, de lo que la persona es. Porque uno no se enamora de un cuerpo, uno se enamora de la personalidad. Yo considero que mi pareja es una persona honesta, y eso lo considero una virtud. Y es un ingrediente importante para mí, porque tiene que ver con mis valores, con mis principios. Y de pronto descubro que mi pareja ha hecho, o la persona que amo, ha hecho un desfalco en su empresa. Contra mis principios está que alguien se aproveche de alguien más débil, y resulta que mi pareja sí lo hace, ¿no? Un paciente, hombre, llegó a mi cita una vez y me dijo, mi mujer me ha desilusionado y ya no la amo. Es la muerte rápida del amor, la muerte lenta del amor. Es la que se demora porque todos los días hay un problema, y todos los días hay un problema. Entonces es como una gota china que cae, y un buen día vos te mirás al espejo y decís, basta nomás. Pero, pero, la desilusión del otro. Es que ya no tengo la ilusión. Es que ya no es lo que yo creía que era. Es como si apareciera una nueva persona. Como si la máscara se cae. Este paciente llega y me dice. Entonces, cuando empezamos a hablar más sobre... Bueno, el resultado de eso fue que la señora quería tener un bebé, no podían tener niños, y entonces adoptó. Adoptó una chica de unos dos años. Pero era un poco traviesa. Al año y medio, cuando la niña tenía tres años y medio, el hombre llegó a la casa y preguntó por la niña, y dice, no, la niña ya no está con nosotros. La devolví. Como si fuera una mercancía. Como si fuera un objeto. La devolvió. O la entregó de nuevo al lugar donde se la habían dado a ella. Entonces, claro, él me decía. ¿Cómo yo voy a entender que una persona que adopta a alguien, crea, la personita crea un lazo afectivo fuerte? Porque los ve como la nueva mamá y papá. Y de pronto la devuelven el impacto. Para un niñito es muy complicado. No sé dónde habrán hecho ellos eso, porque eso no debería permitirse. De todas maneras, ella lo hizo. Él se separó. Si tú me tienes que proteger, otro caso, si tú me tienes que proteger, pues, yo espero que en una situación límite, tú te preocupes por mí. No salgas corriendo y me dejes sola. Entonces, esa nueva faceta que vemos, que va en contra de nuestros principios, de nuestros valores más profundos, ya no es compatible con el amor. Quisiera quererte, pero algo se rompió. Algo hizo crack. Y es instantáneo. ¿Cómo? Es como que tu inconsciente dijera, ¿Cómo? Esto es así. Tú eres así. Tú no eras la otra persona. Y esto que estoy viendo, me parece que yo no me lo aguanto. Me produce repulsión. No, no soy capaz de estar con una persona así. Los que han sufrido de esa decepción esencial en el amor, saben de qué hablo. Saben a qué me refiero. a qué inclusive esa ruptura produce un duelo distinto. Hay dolor. Pero al mismo tiempo, es como un engaño. O el harakiri. Qué estúpido que fui. ¿Cómo no me di cuenta? Qué bien que lo escondeó también, ¿no? Y cuando se cae la máscara y vemos de cuerpo entero, le vemos el alma a esa persona, sus instintos básicos, su manera de ver el mundo, y vemos que es absolutamente incompatible con lo que pensamos. Nos produce un dolor, una tristeza, muy especial. que es distinto a la ruptura cuando te dejan por otra persona. Aquí sos vos el que tomas la decisión o el que tomas la decisión. Pero es una decisión que duele. Duele de una manera especial. Se puede deprimir uno por eso, pero también entra la culpa, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo me dejé llevar? Lo importante de la desilusión, que no es como la dependencia emocional que te obliga a estar ahí, la desilusión te saca. Inclusive lo he visto en casos de dependencia emocional, cuando llega la desilusión, la decepción esencial, se acaba. adentro nuestro tenemos una vocecita que nos dice ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás haciendo ahí? Si esto es en contra de lo que vos sos, en contra de tu ser, no podés estar ahí. Y sí, no puedo estar ahí. La muerte rápida y el amor. Piénsalo. Chau.